¡POLINESIOOOOO! ¡Ay dios, me iba a caer! Ya es 1º de... Enero del 2015 y Karen está aquí moribunda. Saludos a los polinesios, Karen. ¡Hola, polinesios! Saludos, ya me muere. ¡Hola, polinesios! Disculpen las ojeras, pero estamos... bueno, Lesslie ya se bañó. Ya, yo también, pero no me recuperé con el baño, estamos ya super cansados de todas las fiestas, ayer nos dormimos super tarde, entonces estamos como... pero la verdad no queremos dejarlos sin video y se nos ocurrió una fabulosa idea mía, no sé ustedes, pero ayer se hicieron promesas y propósitos. ¡Pero no llegó! Papá no llegó, tiene que llegar. Ayer se hicieron propósitos todos de que no, voy a bajar de peso, voy a echarle ganas a la escuela y la verdad esas cosas se nos olvidan como ¿por qué? Como por... Enero, febrero, inicios de febrero, ya se los olvidó. La verdad a nosotros también nos pasa eso y lo que vamos a hacer, a Rafa no se ha enterado, pero nosotros decidimos, tenemos una idea, de vamos a hacer un... no calendario, no, como una lista de todos los propósitos que nosotros nos hicimos y vamos a hacerles así como si lo cumplimos como una palomita. Ya si va a ser el suyo, yo va a ser el mío y Rafa va a ser el suyo, con cosas que encontramos en la papelería y lo vamos a tener en nuestro corte para siempre recordarlo y la verdad yo les recomiendo polinesios que hagan eso también ustedes para que tengan en mente siempre sus propósitos, vean quién llegó de la party, ¿dónde andabas? De la party, me voy a hacer unas cosas. No es cierto, no viniste a dormir a la casa. Ay, no seas mentirosa, Ana Karen. No viniste a dormir. No, no es cierto, no hay... Voy a empezar a decir que no sé qué hice o qué, o sea... No, pues ¿qué sabe qué hiciste con Aria? No, no, no. Seguramente Aria te sonsacó para salir de party loca. Mira Rafa, tenemos una situación, cuéntale Lesslie. ¿Cuáles fueron los propósitos de este año, chatita? Ah, para quién sabe. No, porque los tienes que cumplir antes de que termine el 2015, así que... Claro, para eso son los propósitos. Ay, pero nunca los cumplen, nunca los cumplen. A ver, ¿te acuerdas cuáles fueron los propósitos del año pasado? No, ahí está. Ahí está. Es lo que les digo, polinesios, todo mundo se le olvida en febrero ya, ya tenemos amnesia. El día de la amor y la amistad, no me importa, entonces la verdad lo vamos a hacer. Vamos a hacer unas cosas para recordar siempre los propósitos, ¿de acuerdo? Y las tienes que tener en tu cuarto para que siempre que te levantes los veas y vas a ponerle una cosita para que le hagas palomita, un cuadrito o algo de que ya lo cumpliste. Y cuando acabe el año, el que ya haya cumplido todos los propósitos va a ganar un premio. Ay, qué prensa, un viaje. Ay, no sé, algo, no sé, a ver qué se nos ocurre. ¿Para qué motive? Pues vamos. Polinesios, venimos a comprar las cosas que vamos a utilizar para nuestros... 12 propósitos. ¿Los 12 propósitos? Artefactos que vamos a hacer de los 12 propósitos. Pero Karen y Lesslie no me dejan ver lo que van a comprar, es que yo no tengo idea de qué va a hacer o cómo voy a hacer esto, o sea, no sé. Fuera nos vas a copiar. ¿Fuera nos vas a copiar? Sí, fuera. Lesslita, ¿qué vas a usar? No, no sé, no sé qué usar. Bueno, muchos polinesios van a decir que soy muy grosera con Rafa. Rafa, toma. Ay, sí, esto está súper bueno. Sí, sí, esto es lo que voy a usar, súper bien, ya no necesito más. ¿Qué hace Lesslie? La estoy intimidando, para que no compre nada. ¿La estás intimidando? Sí, para que no compre nada. Estoy siguiendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren por mí! ¡No! Polinesios, ya terminamos de hacer nuestras compras, vean Karen ya compró, creo que fue la que más compró y también Rafa compró una cartulina y ya. Polinesios, vean esto, como me voy a esconder de Aria y ella va a buscarme, siempre así jugamos a las escondidas, vean. ¡Aria! ¡Ay, no se encontró! Vean, ahorita vamos a dejar. ¡Ay no, Aria no! ¡Aria! ¡Ay no se atrapó! ¡Ay no se atrapó! ¡Ay no se atrapó! ¡Ay no se atrapó! ¡No, Aria! ¡Vean! ¡Pero qué haces! Yo estoy pegando mi... como no tengo clavitos, voy a pegar con pegamento mi tabla, mi cuadro. Bueno, yo compré esto y con esto voy a hacer aquí cosas, mucho mejor que el suyo. Polinesios, yo ya estoy a punto de acabar, vean, yo ya estoy haciendo unas tarjetitas, bueno, son varias y voy a ponerlas en este lacito. Yo creo que Karen va a hacer algo muchísimo más elaborado. Rafael está de... ¿Están mirando los ojos? Ha estado durante más de una hora ahí sentada pensando. Bueno, Polinesios, yo ya acabé y no sé si estás niñita. ¡Ah, ahí voy! Pira, pienso que no. No, yo no. No, aún no. No llevas nada, ¿qué es esto? Karen, ¿y tú? ¿Qué estoy haciendo? O sea, no llevas nada, ¿qué es esto así? ¿Cómo que no llevo nada? Claro que sí. Karen es muy lenta. No se atrapó, Polinesios. Tú de seguro hiciste una cosa super fea, Rafa. No, está sencilla, pero es que además, o sea, yo voy llegando y me dicen, vamos a ir a la papelería para hacer lo que estamos haciendo y yo dije, o sea, ya se tenían como sus ideas en la mente y yo ni siquiera, o sea... Claro que no. ¿Tú tenías tus ideas? No, yo tampoco. O sea, todos nos despertamos y dijimos, ¿qué podamos hacer para siempre estar recordando eso? Y pues dijimos a ir a hacer, o sea, no es de que nos lo sacamos de la manga. Y aparte a ti te gustan los colores fosforescentes y no había nada en la tienda de fosforescentes. Había muchas cartulinas, muchas hojas y seguramente dije, seguro la Fernanda va a agarrar y ni siquiera va a saber qué hacer y va a llegar con su material y dije, pero no, pues creo que un poquito planeó. No, es que sí había muchas cosas fosforescentes pero tenía que cortarlas, o sea, dije no, me va a quedar chueco para que dije mejor compro algo que ya estoy recortado y lo decoro. Por eso. Quiere entrar a la cocina para ver qué están haciendo de comer. Yo ya casi acabo, estoy escribiendo, estoy recordando los propósitos de ayer que escribí, entonces los estoy viendo si van a caber en donde yo los puse y ahorita voy a empezar a escribirlos en cada papelito que hice. ¿Puedo ver? No, en cada papelito así los voy a escribir. ¡Corre, corre, corre! ¿No que ya? No me he titulado, ya me gradué pero no me he titulado. Ay Karen. ¿Ay Karen qué? ¿Cuál es la diferencia? No pues de que no tienes tu cuadro donde hice título ni ingeniería en transporte. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no tienes eso? Porque mi escuela entró en paro. Y necesito hacer papeles, servicio social y esas cosas, entonces por eso he retrasado un poquito. ¿Qué pasó? No sé. ¿Ya estás muy viejita o qué pasa? Estaba en tu vida ahí. Ay no te pases, no siento las rodillas. No siento con dolor, tengo dolor. A ver. No, no, no. Ay Karen, Karen. Bueno, polinesios ya por fin terminamos, Karen fue la última. Pues es que yo me esmeré, de hecho faltó un poquito pero después se los mando una foto en Instagram para que vean como me quedé. Y a ver, vamos a enseñar lo que hicimos. A ver, para empezar a ver, déjenme les explico de nuevo, este tiene un propósito. Ay Karen. De que lo veamos todos los días en nuestro cuarto, o sea lo tenemos que poner en nuestro cuarto y que lo veamos todos los días para que realmente los cumplamos. ¿Ves? Va. Primero, Rafa que fue el primero que acabó. Este es el que yo hice. ¿Qué es esto? A ver. Estos son mis objetivos en 2015. La primera es una reunión con los polinesios, la segunda es ser más organizado. Ay sí. Porque me gustó así como las carreras con todo por no organizarme, luego hacer ejercicio 3 veces por semana porque no me da tiempo, pero ya me da tiempo gracias a la organización. Y la última es estar más en contacto con los polinesios. Ya saben que a nosotros nos encanta estar en contacto mucho con ustedes pero hubo muchos cambios en las redes sociales que nos hicieron como por ejemplo en Facebook ya no les podemos contestar porque si le contestamos a uno entonces todo el mundo ve esa respuesta y entonces llega un momento en que son tantas respuestas, tantas cosas que les respondimos que se invade todo su Facebook de nosotros y por eso dejamos de hacerlo, entonces vamos a ver la manera de seguir más en contacto con ustedes, polinesios. El arbolito, este arbolito para los que me siguen en Instagram, sabrán que es mi nuevo bonsai, es este que está aquí, este pequeñito. Rafa, ¿no crees que es muy grande su maceta para...? No, es que va a crecer muy grande, o sea la idea de este es que crezca muy grande, entonces necesité comprar una maceta super grande. Ahí está y él lo armó, ponle un nombre a tu árbol. O que los polinesios le pongan un nombre. No, que los polinesios le pongan un nombre. Polinesios comenten aquí abajo qué nombre les gustaría que el arbolito tuviera. Como Karen ustedes le pusieron... ¿cómo se llama? A mi lámpara le pusieron Bernarda. A Bernarda la cámara. No ustedes pongan uno. Para el arbolito. Y vamos a coger el que más nos pusieron. Si quieren después les hago un video del arbolito porque es todo como muy largo explicar qué es un bonsai y eso, pero es lo que está aquí y bueno. A ver, vamos a hacer un close up de él. Este es el de Rafa. Ahí está su arbolito. Y bueno va Lesslie que hizo eso, que es una cortinilla. A ver yo, si quieres te agarro a un lado. Ayúdame por favor. Ok, ahí está. Así va a ir. Así va a ir, solamente que aquí le voy a asustar un poquito más. Conocer a todos los polinesios. Y hoy dicen ¡ay! ¿cuántas imbéciles ustedes? Después levantarme más temprano. Aproximamente yo me levanto como a las 11 de la mañana y no es bueno. Me tengo que levantar a las 8 de la mañana. Bueno, más sorprendos. Después conocer Francia. Ay es que es uno de los lugares donde yo siempre he querido ir y Rafa no me he llevado. Salvar una vida. Es una de mis momentos. Salvar una vida. No sé, puede ser un perrito, un gatito, alguien que se quiera aventar. No, no es cierto. Pero sí, quiero salvar una vida. Leer un libro al mes, o sea mínimo un libro al mes. O sea a mi me gusta leer, pero no he tenido tiempo y lo que quiero es leer un libro al mes. Me dijeron 12 libros, leí 12 libros al año. Hacer ejercicio. Ay es como voy a mejorar mis calificaciones. Este es uno de esos. Ay no. ¿Qué área tenga bebés? Yo quiero que mi bebe sea mamá. Sí. Imagínense, les damos un área bebé. Ay eso sería hermoso. Y el último, aprender a hablar inglés. Ay no sabía hablar inglés. Yo sé que está muy mal que no sepa hablar inglés, pero es que no me gusta, no me gusta, en serio. O sea he estado en 3 o 4 escuelas y desde el inicio y termino, o sea llego hasta intermedio y me vuelvo a salir y vuelvo a otra escuela y me vuelvo a salir y así es un ciclo infinito. Exacto. Y ahora va Karen que fuera que más se tardó, a ver Karen enséñanos tu cosa esta. Miren polinesios, a mi me encanta construir, ya saben que me encanta todo. Ingenieras. La verdad me gusta como usar cosas grandes para construir y pues yo hice este cuadro. Me encanta la madera, o sea para mí todo. Me encanta la madera, para todo me gusta que sea madera y que sea natural o también puedo pintarla, de hecho estoy pensando en pintar el marco de negro. Y pues esas pinzitas que me encanta, me encanta como ese en vez de clips utilizar pinzas para eso, no sé, es como muy rústico, de verdad me encanta. Y bueno yo puse aquí 12 propósitos que tengo para el 2015, conocer a la mayoría de los polinesios. A la mayoría, yo sé que a lo mejor no todos se pueden, pero de verdad a la mayoría me gustaría conocerlos. Crear más recetas innovadoras para musas así que digan wow, Dios mío, eso no lo había visto en ningún lado. Sí, super padre. Ir a Venecia, o sea voy a acompañar a Lesslie a París y de ahí nos vamos a ir a Venecia. O sea, tenemos que borrar mucho. Es que a mi me encanta viajar y siempre vamos como a Estados Unidos, pero porque estás cerquita. Estados Unidos, pero la verdad es super padre conocer el mundo, el mundo es tan grande y es como... Pero Estados Unidos también es super padre, o sea, Las Vegas es super padre. Pero ya no viste el curso, tú ya no viste el curso. El mundo es tan grande para solamente quedarse en un lugar o solamente conocer dos países, entonces la verdad yo creo que hay que aprovechar eso. También me gustaría hacer ejercicio 3 veces por semana. ¿Otra? Mucho ejercicio este año. Como que se ve que no hacemos... Fuertes, polinesios. También conocer a las islas polinesias. ¡Wow! ¡Wow! La verdad es que... Está bueno ese, ese sí yo sí quiero ir. Es que miren, somos 3 y hay que como que la mayoría tiene que estar de acuerdo, pero Rafael es super necio. Es como si nosotras 2 estamos de acuerdo, él dice no, no y es un niño necio. Aquí ya hay mayor fuerza. Ah, exacto. Ser más detallista, soy un poco fría con las personas que me rodean, pero entonces voy a tratar de ser... Emprender un nuevo proyecto, quiero crear algo nuevo, hacer algo en el 2015 ya sabrán ahí que haremos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Hacer un regalo especial a los polinesios, quiero hacerles un regalo especial, ya tengo unos en mente, pero los tengo que platicar con mis hermanos para ver si lo hacemos. Que todos los canales lleguen a un millón, todos los canales de plática polinesios lleguen a un millón como el de Musas, de verdad sería super increíble, imagínense, no sería un millón de polinesios, sumen todos y cuantos polinesios somos, es increíble. Y finalmente que Aria tenga bebés. ¡Sí, mi amor! Aria, pide muchos bebés, ¿estás de acuerdo en esto? Aria, ¿estás de acuerdo de ese, mamá? No me interesa, a ver... No, ¿por qué no te interesa? Esas fueron las creaciones que hicimos para recordar nuestros propósitos todo el año. Y que no se nos olvide porque en febrero ya se... Sí, nosotros les recomendamos que hagan algo similar, a lo mejor pues no a lo mejor ni cuadro, pero sí algo similar para que ustedes siempre recuerden lo que se propusieron a principio de año. Y también a nosotros nos gustaría que pusieran en los comentarios cuál fue el que más les gustó de los tres y también que pongan en los comentarios uno de sus propósitos que tuvieran de año nuevo. Ajá, que digan, este yo creo que es mi propósito como más difícil. Principal. El que más quieras. Ok. El que más quieras lograr, pongan en los tres. Denle like a este video si les gustó y también compártanlo con todos sus amigos. Los propósitos. Que todo el tiempo siempre está el de hacer ejercicio y cada año uno lo hace y compártanlo así como de mira tengo algo para ti. Una idea buena. Esta es una buena idea. Para que lo logre. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! ¡Los amo! Este es de Aria. Aria tiene una cabeza de una señora con labios rojos. Y el lobo de Musas.